Señor Senador, por el Departamento Rosario de la Frontera. Muchas gracias, señor Presidente. El presente proyecto de ley tiene por objeto autorizar al Poder Ejecutivo a declarar de utilidad pública y a expropiar los inmuebles que hoy en día conforman el barrio Ampliación Santana II de la ciudad de Salta Capital para ser destinado a la adjudicación en venta a sus actuales ocupantes. La expropiación constituye un procedimiento de derecho público que cuenta con la base del artículo 17 de la Constitución Nacional. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. De esta manera, podemos decir que la expropiación es una herramienta jurídica que el Estado puede utilizar como remedio legal en aras de la equidad y de la justicia social. Actualmente, los inmuebles objetos del presente se encuentran habitados por los vecinos del hoy constituido barrio Ampliación Santana II, quienes residen desde hace más de 10 años sin la posibilidad hasta el día de la fecha de adquirir sus respectivas escrituras públicas. Es por esto que el referido procedimiento expropiatorio tiene por finalidad adjudicar dichas tierras a sus actuales ocupantes para regularizar esta problemática, consolidar sus derechos de propiedad y brindarles seguridad jurídica, dejando de vivir en la incertidumbre y preocupación constante de que en el futuro se vean privados de su terreno donde residen hace varios años. Legislar en estas líneas hace evidente el compromiso de este cuerpo de trabajar para cubrir las necesidades sociales básicas, logrando igualdad de oportunidades y el acceso a los derechos fundamentales consagrados y protegidos por las normas supralegales de nuestro ordenamiento jurídico, lo que permite el desarrollo humano con equidad y dignidad. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley. Muchas gracias.